Carito también, pero parece que anda enojada mi niña ¿Estás enojada mi niña? Mira, me ignora No llora cabrón Hola amigos Aquí les traigo este video En donde Marquitos Toys nos quiso compartir Esta historia en donde se mira Carito bebé Enojada, hasta Marquitos Le pregunta que por qué andaba enojada Ustedes, como saben Carito bebé, pues le tiene mucho Aprecio a Marquitos Toys, ya saben que Pues hasta le ha dado regalos Yo creo que Carito bebé Se puso un poquito celosa Porque Marquitos Toys Andaba cargando al bebé De su hermana Maybé Y pues ya saben que la niña Quiere muchísimo a Marquitos Es la hermana del padrinito Así que veamos las historias que nos estuvo Compartiendo Marquitos Es nomás que llegó por aquí Y la Carito también, pero parece que anda enojada Mi niña ¿Estás enojada mi niña? Mira, me ignora No llores, cabrón ¿Qué onda contigo, loco? A ver, cabrón ¿Eh? ¿Qué pedo contigo, chavalón? Jiji Miren, plaza, a las nueve y media de la noche Y le dije a mi mamá que me hiciera unos huevos con chilorio Para que vean que me vale verga ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Papá, ven Bueno, aprovecho para todo lo que estén comiendo Así como yo voy a comer La verdad, pues a mí se me hace muy dulce Carito Bebé Porque le tiene mucho aprecio a Marquitos Toys Siempre le lleva regalos o lo va a visitar Ella muy contenta también cuando una vez platicó con Marquitos en un en vivo ¿Ustedes qué opinan de que andaba un poco enojada Carito? ¿O sería por otra cosa lo mejor que andaba enojada? Pero pues no le quiso responder a Marquitos Toys del por qué estaba enojada Pues ahí nos estuvo compartiendo Marquitos Toys Su día y de cómo se la está pasando con sus sobrinos Dale like al video y no olvides de suscribirte ¡Gracias! ¡Gracias!